hola gracias por acompañarme a un nuevo vídeo hoy día voy a compartir con ustedes el jardín hay nuevas flores y guau están hermosísimas entonces chicas vamos a empezar entonces vamos a comenzar les voy a dar el recorrido por donde está el jardín pero ahorita mientras vean esto y ahorita chicas quiero que empiecen a quería yo grabarles así como se mira ahorita el sol está perfecto la luz hay mucha iluminación así que se puede ver cómo están ahorita las flores vean las lilis asiáticas hermosísimas pero ahorita solamente miren quería yo que enseñarles cómo es la vista ahorita ya después más adelante les voy a estar explicando mis plantas ahorita quería compartir con ustedes esta vista solamente que miraran estas son unas lilis asiáticas que son de dos colores hermosísimas y fragantes con la combinación de las alias guau es una vista hermosa sé que si te gustó el tour de los tours que he dado de acerca del jardín este te aseguro que te va a encantar ve qué bonitas siempre comienzan a salir todas las plantas o las flores en diferentes épocas y ahorita vean qué hermoso se mira el jardín con las petunias le tocó salir a los a las lilis asiáticas a las campanitas vean estas qué bonitas están esta se llama maravillas esta es una planta que es anual y no sé si vivas en méxico pero esta en méxico es una planta común y corriente pero entonces chicas vamos a empezar con el recorrido del tour de del jardín para que lo vean qué hermosas están ahorita esta parte del jardín está llena de lilis porque es la época de las lilis y como les platicaba son fragantes y entonces como les platicaba las lilis como son las lilis asiáticas ellas son bulbos son bulbos y cuando es que las tienes que plantar si luego ustedes quieren que yo les haga un vídeo acerca de cómo es que unos plantar los bulbos de amarilis de amarilis de lilis asiáticas lo hago déjenme saber si quieren ver eso pero pues usualmente eso se hace más o menos como en a finales de octubre cuando el clima ya está fresco pero eso es lo que yo hago y tengo lilis de diferentes colores ya vieron los colores tan hermosos que están rojos blancos con rosa también tengo una blanca muchas muchas que salieron y chicas las lilis asiáticas son fragantes y bueno también ahorita están comenzando a a florear las campanitas yo las conozco así aquí en eeuu le dicen glory morning o gloria de la mañana pero vean qué combinación de las lilis con las dahlias blancas se ve tan bonito el jardín y ahora de este lado aquí tengo esta maceta que hice con ustedes luego ahí tengo un arreglo de begonias con coleos y vean qué bonito se ve esta vista desde aquí las dahlias las dalias las campanitas las campanitas petunias y vean este arreglo que hice con ustedes de petunias oigan esta petunia no ha parado de florear no para muy buena que es esta luego ahí tengo el pelargonio luego ahí tengo el pelargonio vean qué grande ha crecido esta este arreglo que hice creo que de lejos se ve mejor vean qué bonito se mira las petunias me encanta como se mira gente se ve como un arco me gusta mirar así muy relajante y luego ahí tengo calibrachoas un arreglo aquí como les digo tengo el pelargonio rosa aquí tengo más geranios los aparte del sol porque me los estaba matando aquí tengo esta hortencia que se llama bobo y aquí quiero que vean esto bien bonita que estaba hoy me encanta esto y ahí vamos aquí tengo unas lilies que nacieron vean vean qué hermoso está todo esto aquí hay más lilies más lilies y aquí hay geranios y aquí tengo aquí tengo una maceta que hice con ustedes y ahorita como ya les enseñé vean esta hermosura todas estas plantas floreando los geranios las hortencias gracias miren esta petunia esta es la petunia babo gans y esta es una maceta colgante que hice con ustedes y vean el resultado que grande está está hermosa y luego las quiero llevar a que vean esto está aquí en inglés se llama glory morning yo les llamo campanitas no sé cómo las conozcan ustedes pero miren porque solamente florecen en la mañana ya como a las 11 se comienzan a cerrar y hasta el siguiente día otra vez vean qué lindas están luego ahí tengo una maceta colgante y luego quiero que vean las lilies empezaron a florear luego ahí tengo unas una maceta con begonias coleus que hice y han crecido mucho y vean esta no me la deja salir a la ahí está ahí está lily luego miren esta lilies con dalias qué bonito se mira saben que no me puedo hacer más para atrás porque atrás tengo mis jitomates y los voy a aplastar vean qué hermoso se mira luego ahí miren están saliendo otras lilies creo que son igual no sé vean qué bonitas son con las dalias qué bonito se mira y vean esa vista y quizás ustedes se preguntarán por qué tengo todas mis petunias en esta área saben por qué porque aquí en esta área solamente reciben el sol de la mañana y más o menos unas 5 horas así que por eso las tengo ahí porque ya después les toca la sombra hasta mis macetas las tengo ahí deberían de estar colgadas pero no tengo tanto espacio ahora vean las dalias están en plena floración vean esto hacemos más de lejos pero vean esto qué hermoso es miren qué hermosura miren qué hermosura de lilies y saben que esta esta tiene un polvito que si te toca la ya sea la piel o la o la ropa la mancha y ya no se quita pero huele riquísimo es bien fragante vean esta qué linda es vean qué hermosa chicas está ahora vean esa qué bonita está esas lilies y la combinación con las campanitas qué bonita se miren las lilies asiáticas son bulbos y esa es una planta estas son las lilies regresan año tras año si no vives en un clima demasiado frío regresan cada año y cada vez se reproducen más así quiero que vean qué hermoso se mira guau qué bonito chicas miren aquí tengo esta florecita que se llama maravilla miren qué hermosa está los colores que da una planta da diferentes colores entre rosa amarillo luego luego aquí da esta amarilla rosa las combinaciones son muy bonitas y vean ahí tantas campanitas que hay y tengo más hermosas hermosas de estas miren qué bonita está ay se ve muy de cerca qué hermoso se mira ella estas campanitas son muy bonitas en méxico las tienen como se dan en la calle o de donde yo soy las tienen en la calle pero aquí no aquí las tienes que comprar las semillas y una sola un solo paquetito que haces de muchos vean qué hermosos están hermosa que está de verdad y les platico de estas esas como son semillas también son muy invasivas así que es mejor ponerlas en un lugar donde no estorben aquí tengo esta maceta aquí tengo más aquí tengo más lilis vean estas lilis y aquí tengo esta hermosura de maceta que hice con ustedes vean está en todo su esplendor moradas moradas y vean aquí tengo lilis está lleno de lilis estas crecen grandotas pero creo que esta es otra aquí tengo geranios quería que miraran esta esta fue una de las primeras macetas colgantes que hice vean qué bonita está chicas esta quiero que sepan que se me emplagó así que la trate con el jabón y con vinagre y vean regreso otra vez las calibrachua se me se me murieron pero si estaba bien bien emplagado pero vean qué hermosa está miren esta flor empieza como un bobo como un globito y se hace una estrella se llama se llama globo de flor o globo de flor estrella que bonita esta eh esta recuerdo que la agarre el año pasado creo que en un dólar la maceta estaba quebrada ya voy a ver si funciona la rescate del frío y vean el resultado hermoso que hermosa que está pero me encanta porque parece un globito miren y luego se pone así y luego sale así hermoso que es luego vean esa petunia y luego vean esta hermosura tengo que hacerlo de lejos para que se pueda mirar bien vean qué bonita está esta es una de las que tardó más en florear tardó mucho pero vean el resultado aquí se ve mejor aquí se ve mejor las petunias y aquí tengo mi mandevilla que está en plena floración y ahorita la mandevilla está en todo su esplendor floreando a ella les gusta mucho el calor eh si quieren tener una póngala en el sol le encanta a ella veanla que hermosa a esta quiero que sepan que la he cambiado de maceta la resguardé del frío y ha sobrevivido conmigo le di un cambio de maceta y tierra y listo ahorita les quería decir de esta flor me encantó esta flor es como una estrella y bueno chicas vean la combinación de lilis blancas con las dahlias blancas lilis de color rosa rojo es una una vista hermosa aunque aquí quiero que sepan que ya las lilis blancas ya estaban terminando de florear pero esta vez le hice el cambio de maceta porque estas lilis blancas están en maceta pero le puse una maceta nueva le puse tierra nueva el fertilizante y vean lo agradecido que son me dio muchísimas creo que me ha de verdad como unas 15 flores una mata así que wow se ven muy bonitos si ustedes quieren tenerlas en macetas se dan muy bien también saben que las dahlias no me gustan mucho en macetas ellas se dan mejor en la tierra así que vean esta vista y como es que fertilizo a mis lilis gente solamente yo les agrego una vez al año ya sea el humos de lombriz siempre soy como lo mismo lo les pongo abono de gallina eso es lo único que le hago hay veces si veo que la planta no crece pues si le doy más tratamiento pero si no, no ocupan porque están en la tierra reciben todos los nutrientes trabajo más en en cuidar más a las que tengo en maceta las que tengo en la tierra no necesitan mucho aquí tengo más lilis combinadas con dahlias que están en todo su esplendor las dahlias ahorita luego quiero que vean esta flor que la hice con ustedes no no esta no la hice con ustedes pero se las he enseñado en el proceso vean como ya se llenó completamente de flor y de hoja y luego esta maceta que bonita esta me encanta como se ve esta vean la de lejos y luego ahí tengo otra maceta con puras petunias moradas con una palma en medio ya no recuerdo como se llama esa flor rosita pero vean esta petunia esta en todo lo que da gente y aquí tengo esta mandepilla blanca comenzó a florear ya voy a enseñarles la petunia vean que bonita esta parece una estrella y bueno chicas espero que hayan disfrutado el recorrido que les di o más bien el tour que les di del jardín con tanta belleza floreando y bueno si te gusto este video te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y me regales un like si te gusta entonces nos vemos hasta el próximo video un saludo